hola chicas cómo están qué tal el día de hoy les quiero mostrar el último trabajito que es un mini young journal este mini es un reto de un grupo llamado young journal en español ahí propusieron este reto y obviamente lo enseñaron explicaron los pasos a seguir y bueno yo seguí todos estos pasos y aquí está mi versión esto está hecho con rollos de papel higiénico lo que se ha hecho es toda la estructura está hecha con rollitos de papel higiénico y con tela todo esto es tela aquí no sé si se puede ver una parte de hacer la unión de los dos rollitos en el reto se pedía no solamente hacer la estructura sino colocarle obviamente todo lo que vendrían a hacer los estén los adjuntos los cuadernillos los cuadernillos hacer también dos tags un clic y unas bolsillos así que ahora lo vamos a ver por lo pronto esta es la estructura tiene su elástico aquí le he puesto unos unos chance quizá aquí están los chance también un tazel y aquí coloqué esto que dice handmade que está hecho con un pedacito de cartulina y encima tiene esta cinta que si menos recuento la conseguí la conseguí en aliexpress dice handmade esta cintita listo entonces ahora vamos a ver cómo está por dentro antes de verlo por dentro quiero mostrarles y explicarles un poquito de lo que era la portada aquí lo que hice fue pegar lo que se llama la tira bordada y aquí le puse a unos die cards en realidad este inicialmente fue un tag pero al final terminó siendo portada ahora sí vamos a verlo por dentro rapidito lo abrimos y aquí está lo primero que se tenía que hacer eran dos bolsillos aquí está el bolsillo el primer bolsillo y aquí está el segundo bolsillo luego dos tags aquí están los tags en cada bolsillo uno y aquí están los miren aquí están los dos tags y ambos son con el rodito de papel higiénico no mire aquí está y en la parte de atrás aquí lo puedes visualizar mucho mejor aquí pegué washi tape y también pedí algunos trocitos de papel y un poquito de gestión estos son mis dos tags aquí están los dos bolsillos que les había mostrado y aquí están son tres cuadernillos que trabajé estos cuadernillos luego los he cosido así que aquí hay costura que está tapada con esta tela mire están las costuras son tres costuras para poder mostrar los tres cuadernillos este es el primer cuadernillo lo hice con pedazos de tela de un regalito que me llegó así que aproveché y lo pegué aquí le puse un die-cut aquí hay más cositas también utilicé bastantes die-cut para que y todos los papelitos que hay aquí son aquellos sobrantes que tenía de algunos proyectos aquí hay un pedazo de velum acá hay blondas acá hay un poquito un pedacito de gasa y así aquí está el centro del primer cuadernillo y así estoy decorando con aquellas cositas que tenía no que estaban ahí guardaditas hay recortes incluso aquí hay sellitos y así fue armando mis cuadernillos con pequeñas cositas que tenía que habían cintitas este es el segundo cuadernillo aquí por ejemplo tenía un pedazo de acetato lo puse aquí y armé una ventanita y así utilicé todas las cositas que me estaban quedando aquí por ejemplo una bolsita la recorte y le puse aquí aquí está la otra parte y así fui llenando fui llenando todo aquí está el clip este era otro de los requisitos hacer un clip con el redito de papel higiénico y así así fui formando miren mi young journal este de aquí le pegué este die-cut y le puse una plumita porque es una trapa sueño aquí lo cubrí con estas flores y así fui haciendo mi young journal miren acá también hay otro acetato estos son de jeve estos son de jeve que los tenía por ahí entonces he tratado de pegar todas las cositas que tenía guardadita por ahí y yo que me sobraba y bueno y fui así armando miren por ejemplo esto es de un almanaque un pequeño almanaque y así fui a otra bolsita fui armando mi young journal miren aquí están por ejemplo un mini shaker mi bolsita y listo y aquí está finalmente reto cumplido para el grupo young journal en español la verdad que me gustó mucho hacer esto de verdad súper divertido y sobre todo con aquellas cositas que tenía ahí y que a veces uno dice ah y esto lo voy a utilizar después pero no es de verdad que hacer el young journal una maravilla aprovechas todos los trocitos de papel y haces un trabajo de verdad súper lindo bueno espero les haya gustado y gracias por ver en cualquier cualquier momentito yo les estoy mostrando otro proyectito gracias bye bye